Eh, 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 pa' pegarle con el chile otra vez, eh, cien por cien, que está en bala, ya, la encomenda. Hace rato, mami, se pare de mi zona. Tú la calientas, tú la impresionas. Que tú eres mala, tú no perdonas. Es la primera parte, la segunda es la kimona. Tú eres la maquimona, entonces, llámelo otra vez. Tú eres la maquimona entonces, llámelo otra vez. Tú eres la maquimona, la maquimona. Tú eres la maquimona de esta mi zona. Tú eres la maquimona entonces, llámelo otra vez. Tú eres la maquimona entonces, llámelo otra vez. Tengo el clima, si yo estoy en tu talla. En mi me incomoda , tú no es la que me falla. Tu nunca me das oportunidad, ego, mamba. Y to' mí me falla, vamos allá. ¡Sigue fallando, mamá! ¡Sí! ¡Me sigue fallando, mamá! Mira que tú eres condena. Usted no te sirve, que yo te la tengo maldad. No fue hace rato, mami, sé. Desde mi zona. Tú la calientas. Tú la inspeccionas. Que tú eres mala. Tú no perdonas. Es la primera pastelación de la Quimbona. Te dice la Quimbona, porque mamá sirve esto apellido y cosona. Tienes tu mundo loco por la zona. No depende de realidad, como se pone la muchachona. Me comata, me comata. Por eso la chula me comata. El Raul y el Mahuerny. El chile y el 100% es hasta invento. Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso no dan pa' más. Oye, que me confía el tirasol y la tuya. Yo era la maquimona, entonces vení a melota. Yo era la maquimona, entonces vení a melota. Yo era la maquimona. Yo era la maquimona. Yo era la maquimona, de esa ziturna. Oye se ve y se caliente, oye. Oye, me vuelvo el Toto Key. Oye hay el Toto Key. . tú ya수를 , . . Yo era la maquimona al saber . Oye, yo era la maquimona al saber . Tú era la maquimona al saber . Tú era la maquimona , la maquimona . Yo era la maquimona . De eso a mi son, vamos, 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 que la kimbona Y es más güera que son balas que con, con, con el Raul y con, 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 con que, con que, que son balas De chili que le coveta, con el magua que le coveta, con el Raul y que le coveta Son balas que, 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 que